Saludo y reverencio, vuestros seres, como conciencias de luz, integrando caminos, ascendiendo en amor. Vuestro proceso en el plano Tierra implica una serie de matices que os llevan a completar un nivel de totalidad. Os puedo decir que la experiencia en el plano Tierra puede tornarse cada vez más disfrutable, armónica, fluida y plena. Cuando trabajáis en conectar niveles de aceptación, la aceptación es un parámetro de luz que impulsa procesos de manera contundente, asertiva y efectiva en la experiencia de vida. La aceptación es un regalo que ofrenda la creación y que os permite liberar estados de estancamiento que se presentan en el desarrollo de la experiencia humana. Cuando vuestros seres comprenden que todo en el universo es perfecto, tal cual es, entonces entráis en un nivel de aceptación porque sabéis que nada ocurre al azar, porque sabéis que cada experiencia que llega en vuestro camino sencillamente aporta un nivel de sabiduría especial. La base fundamental de aprendizaje en vuestro plano Tierra está alineada con las emociones. Tener, poseer emociones es aquello que os diferencia de seres de otros planetas. Y es por eso que la experiencia en el plano Tierra es un proceso de profunda maestría y así se reconoce a nivel galáctico universal. Vosotros como seres espirituales viviendo una experiencia humana tenéis el guía y albedrío de elegir la intensidad del nivel emocional con el que deseáis aprender. Naturalmente, en la medida en que eleváis vuestra frecuencia vibracional, vais comprendiendo. En la medida en que vais evolucionando y vais integrando luz en vuestro ser, vas entendiendo que no es necesario llegar a niveles extremos de emocionalidad porque ese proceso emocional excesivo os puede retrasar vuestro proceso y puede aportar un componente poco placentero en vuestra evolución. La no aceptación de los procesos genera caos y ese caos genera desconexión. Sin embargo, si lográis integrar en vuestra información y en vuestra luz una claridad de que todo es perfecto tal cual llega inmediatamente entráis nuevamente en equilibrio. Vais a realizar el siguiente ejercicio. Vais a traer a vuestra mente consciente una situación que os encontréis experimentando en este tiempo. y vais a llevar esa situación a vuestro corazón. Ahora vais a cerrar vuestros ojos y os vais a abrazar con vuestros brazos físicos. y mientras os abrazáis os vais a decir a vuestro propio ser todo está bien todo es perfecto encontraremos la manera perfecta de aprender de esta situación todo está bien todo es perfecto encontraremos la manera perfecta de aprender de esta situación acepto mi realidad presente abrazo mi realidad presente agradezco mi realidad presente y me dispongo a observarme a través de ella y vais a inhalar y a exhalar hasta que sintáis armonía y paz ahora os vais a sentir y vais a reconocer como solo generar un estado de aceptación representa para vosotros armonía armonía reconocer como se transforma la energía al instante y como esa transformación os permite generar una apertura a nivel de vuestra mente reconociendo como llega la claridad comprendiendo que en ocasiones incluso las situaciones solo requieren tiempo para ser trascendidas e integrar la paciencia esa es la premisa del regalo que se os es ofrendado a través de la aceptación aceptar significa decir sí a aprender significa renunciar a la resistencia y si vosotros dejáis de resistiros inmediatamente entráis en armonía entonces inmediatamente dejáis de perder energía y de bloquear los procesos la aceptación abre puertas la aceptación impulsa caminos y procesos y os permite generar un proceso de evolución y trascendencia más acertivo luminoso y contundente cuando lográis aceptar que cada ser tiene un camino y una sabiduría cuando lográis aceptar que cada quien se expresa desde la información que posee cuando lográis aceptar que cada situación trae una enseñanza entonces vuestro ser aprende a no tomarse a personal cada situación por el contrario asumir cada proceso de una manera luminosa y eso os lleva a la gratitud y la gratitud os conduce nuevamente a la apertura de caminos os lleva a un nivel de tranquilidad y paz interior que os permite resolver que os permite trascender y avanzar podáis iniciar vuestro proceso de entre no cierto en aceptación repitiendo cada día acepto y valoro todo en mi vida tal como es y me dispongo a aprender con alegría armonía y plenitud y vais a observar como entráis en una disposición y energía completamente diferentes que os permiten generar un estado de paz con todo lo que os relacionáis soy una conciencia angelical del coro de los arcángeles mi misión desde planos superiores ofrece la posibilidad de conocer la verdad acerca de la vida y la naturaleza os impulso a conectar una intuición alineada con el propósito sagrado de cada ser promoviendo el equilibrio a nivel de la mente impulsándoos a desechar obsesiones aportando inspiración para establecer un avance a nivel espiritual claro y contundente os impulso a conectar procesos de tranquilidad paz y meditación os invito a conectar la inocencia y la verdad a vivir en función del amor y todo lo bello que armoniza os ofrendo una luz amarillo mostaza que equilibra vuestras emociones y agudiza vuestra visión interna ahora es menester retirar así debe ser la